Cuauhtitlán Iscali es un municipio relativamente joven. Surge en el año de 1971, debido a que en la zona metropolitana se vivía una gran cantidad de problemas demográficos. Quisieron que el presidente de la República, en aquel entonces, Luis Echeverría Álvarez, en conjunto con Carlos Juan González, decidieran crear un nuevo polo de desarrollo poblacional. Es así que en 1971, exactamente el 31 de julio, se coloca en este Parque de las Esculturas la primer piedra de fundación de Cuauhtitlán Iscali. Ya estipulado el terreno en donde se iba a ocupar la nueva ciudad de Cuauhtitlán Iscali, se tuvieron que segregar territorio de tres municipios aledaños, Tepozotlán, Tultitlán y Cuauhtitlán. De esta manera, el 23 de junio de 1973 aparece en la Gaceta de Gobierno ya formalmente la creación del municipio de Cuauhtitlán Iscali, siendo una de las primeras ciudades planeadas a nivel Estado de México. De esta forma, el licenciado Gabriel Eze Tamol es designado el primer presidente municipal de esta nueva ciudad de Cuauhtitlán Iscali. La primer piedra de fundación de Cuauhtitlán Iscali contuvo la cápsula del tiempo, la cual contuvo documentos, planos, fotografías de lo que iba a ser esta nueva ciudad. Actualmente, donde se ubica la primer piedra de fundación, se encuentra la plaza denominada Plaza Presidentes, en donde encontramos los bustos de todos los expresidentes municipales que ha tenido Cuauhtitlán Iscali.